El proceso fue, bueno aquí tenemos responsables, dos de los responsables de que el seguimiento que se ha hecho durante categorías inferiores a la MIN, pero por supuesto estuvieron Francis Hernández y Tito con él reunidos en Barcelona, nuestro director deportivo también, evidentemente, estaba informado de todo eso, entonces el chico claramente sabía que quería venir con nosotros, lo había demostrado, insisto, en su participación en todo el resto de categorías anteriormente, y nada más, en cuanto a futbolísticamente, pues creo que todos coincidiremos en que es un futbolista con un potencial excepcional, que está en los pocos partidos que ha podido participar en primera edición, se le ha visto que tiene ese toque que yo digo, que está tocado por esa varita de Dios que es diferente, y nosotros ni por arriba, en edad, ni por los máximos, ni por los mínimos, nunca, siempre sabéis que he dicho, que yo eso no miro nunca, yo miro la capacidad, la categoría y el nivel de futbolista, y creo que está preparado para competir al máximo nivel y competir en la selección. Siempre hemos dicho, y al lado de verdad, la gran gestión que hace nuestra dirección deportiva, no es fácil a veces tratar con las presiones que tienen ciertos jugadores y convencerles de que jueguen con nosotros, con España, cuando tienen presiones de sus países de origen, y que además luego aceptan ir con ellos, creo que en otra ocasión hablamos de que en la selección, viene un poco al hilo de los jugadores españoles también, tienen que estar los jugadores que quieran estar, nosotros hacen un trabajo fantástico, fantástico, no es fácil, pero luego el jugador tiene que querer venir, la MIN, pues seguramente también es un niño y se arrepentirá si lo ha hecho así, seguramente o no, pero en cualquier caso lo importante es que quiere estar con nosotros, y que se siente totalmente identificado en nuestro entorno, en el escenario de jugar con la selección española, y que creo que es un valor de futuro para nosotros muy importante, entonces creo que hay que apostar por él. En una palabra. Genial. Genial.